¿Qué es el tema de la Comisión de Atletas? El tema de la Comisión de Atletas es una directiva que viene de la Comisión, de la Confederación, perdón, de Humboldt de Argentina, donde ellos ya lo implementaron, ya lo tienen en funcionamiento, Federico Simonet, de hecho es el representante, y lo que se trata de alguna manera es de democratizar toda la toma de decisiones dentro de estos órganos directivos y que los jugadores puedan tener representatividad, pueden tener su voz, su opinión, en todos los aspectos que en estos órganos se van decidiendo. Bueno, Fechuga toma el guante y va a implementar lo mismo, de hecho ya lo decidió la formación de la Comisión de Atletas, así que se está haciendo la convocatoria para que todos aquellos que reúnen los requisitos se presenten como candidatos y después los jugadores de la provincia puedan elegir aquellos que van a representarlos. Los que sean designados van a integrar la comisión directiva y la asamblea pueden participar también de la Fechuga, con voz y con votos. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Y todos los que quieran participar, que tienen que reunir ciertos requisitos, tienen tiempo para anotarse a la dirección de mail de fechuga.com hasta el día 31 de mayo, manifestar sencillamente su intención de participar como candidatos. Van a ser dos titulares y dos suplentes, uno por cada género, digamos mujer y varón. Tienen que cumplir como requisitos, tienen que ser mayores de 18 años, no tienen que haber tenido sanciones de dopaje, no tienen que integrar ninguna otra comisión de una entidad deportiva, esto a los fines de no haber conflictos de intereses. Y tienen que estar en este momento en actividad, precisamente para que el representante pueda traer la voz de los jugadores que están en actividad, federados en Fechuga, o sea compitiendo en torneos organizados por la Fechuga, y tienen que integrar o haber integrado alguna selección de la provincia, tanto en categoría mayor como en categoría junior, tanto de indoor como de beach camber. Así que el abanico es bastante grande como para que, bueno, pueda haber opciones para los que se quieran presentar a candidatearse.